Buenas tardes amigas y amigos, bueno, realmente una jornada espectacular la que tuvimos hoy, ¿verdad? Bueno, muchísimo movimiento por este referéndum que estamos teniendo, lo cual ha hecho, ha generado un gran desplazamiento, realmente un relajo la calle. Un relajo, una hora y pico estuvimos para llegar a Montevideo realmente, pero bueno. Bueno, es una fiesta de la democracia, así que bienvenida sea siempre. Hola, bueno amigas y amigos, la cosa es así, mañana vamos a tener un día más mejor que el de hoy, así nomás. Mañana vamos a tener 25, 26 grados de temperatura, con una térmica que puede ser de un poquito más. Y al norte cerca de 29, 30, con térmicas que van a pasar los 30 seguramente, así que realmente espectacular. Muy, muy, muy soleado. Mañana va a ser un día de playa. Bueno, ¿qué tenemos para el martes? Bueno, el martes va a ser más calor todavía, el martes, atento, que va a ser un día que comienza totalmente de verano, ya con alguna nubosidad. Y a la tarde ingresan lluvias por el suroeste que rápidamente, muy rápidamente se van a desplazar por todo el territorio. En algunos lugares van a ser intensas, pero esto ya estamos hablando de la tarde-noche, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Vamos a tener 27, 28 grados y tormenta. Ya saben lo que eso significa, chance de temporal. Vamos a ver lo que pasa, porque va a ser muy rápido lo que va a pasar, pero puede llegar a ser intenso. Pero bueno, esto recién va a ser el martes, hoy es domingo, vamos a disfrutar lo que queda del fin de semana. Una semana, justo ayer pensaba, estaba cenando con unos amigos y con una amiga que hace muchísima, muchísima actividad. Todo el tiempo está el palo y pensaba, pensar que uno de repente está haciendo llegar a la casa a las 6, a las 7 de la tarde, ya se mete adentro. Y cómo hay gente que aprovecha muchísimo más el día, ¿no? Y entonces uno a las 8 ya está pensando en que se quiera acostar. Y hay gente que a las 8 está llegando a una reunión o empezando algún tipo de actividad. Entonces eso hace que el día le dure mucho más, ¿verdad? Esas 3, 4, 5 horas que uno necesita además, esta gente las tiene. ¿Por qué? Porque tiene ganas, porque tiene energía, porque pone lo que hay que poner. Así que bueno, me quedo con eso. Simplemente se los comento, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, ay, vos haces un montón de cosas, ¿cómo te da el tiempo? Bueno, gente, y es eso, hay que quitarle horas al sueño. De pronto hay que levantarse a las 6 o antes y ganar esas dos horas en hacer lo que a uno le gusta. No sé, cosas que se me ocurren, cosas que les comento, nada, eso. Y bueno, ya ha comenzado el año de lleno. El verano que todavía no se va, pero bueno, ya estos son los últimos coletazos, ¿verdad? Estamos en otoño, pero son los últimos coletazos y realmente fue, está siendo un día de verano. Bueno, me quedo con eso. Amigas y amigos, ya estamos con la agenda abierta para abril en Tarot Pinares, como siempre. Gracias a todos los que me siguen y a todos los que no. Y bueno, ¿qué va a ser? Algunos no saben el significado de la palabra empatía. Pero yo igual los agarro de uno, ¿eh? Después cuando me preguntan alguna cosa, quieren saber cómo va a estar el tiempo, cómo va a estar el clima, por qué es el cumpleaños del hijo, de la hija, del pariente. Se van para afuera. Ahí les digo, no, no, si no me sienta, no te digo nada. Bueno, amigas y amigos, no, es broma. En realidad es en serio. Les mando un beso grande. Miren qué lindo que está acá. Si seremos afortunados del país que tenemos, ¿verdad? Miren lo que es este verde. Un espectáculo. Bueno, los dejo. Ay, miren, justo vamos pasando nosotros y se van prendiendo las luces. Qué calidad. Estaba toda arreglada. Beso grande, los quiero.